Oficial, he descubierto que mi novia me engaña Pero esa no es la razón por la que estoy aquí El detalle es que está en peligro Si, si fui yo quien halló que hay una conspiración Parece de ficción, pero hay una explicación Y no estoy loco, no me subestime por favor Mi razón, mi intuición, van a demostrarlo Nunca fui malo yo en esta relación Jamás le faltó mi amor, no merecía su traición Mis sospechas comenzaron hace ya un mes, tal vez dos Pero no hablemos del cuándo, sino de qué sucedió Todo empezó con WhatsApp, cambió su privacidad Fue su última conexión, ya no la puedo mirar ¿Qué pasa allí? ¿Qué intenta ocultar? ¿Qué temera? Era evidente que planeaba hablar con otros más Y otra cosa, un día la vi conectarse Y no para saludar, me hablaba ya sin parar No estaba para llamarme, solo para ignorarme No le puse mensaje con quienes que hablara Y entonces al día siguiente tomé su celular Y sin que se diera cuenta lo empecé a revisar Qué curioso que con hombres no se pusiera a hablar Sé que borró la evidencia, esa es tu ten verdad Sí, sí fui yo quien halló que hay una conspiración Parece de ficción, pero hay una explicación Y no estoy loco, no me subestime por favor Mi razón, mi intuición, van a demostrarlo Ella solo a las amigas de su Facebook daba like Pero de un tiempo hacia acá agrega amigos sin cesar Incluso hay extranjeros que no conoció jamás Pero les dejó un me gusta en cada foto sin dudar Cuando ella sube fotos ellos responden igual Y todos nosotros sabemos qué es lo que hay detrás de un like Será la amistad? Nah, solidaridad? Nah Es la forma discreta de decir quiero ligar Pero entre aquellos pretendientes hay un tipo en especial Que le comenta cada foto, ninguna deja pasar Lo intenta estalquear, no tiene identidad de perfil Tiene unos globos verdes en la oscuridad Y es que cómo no dudar, cómo me puedo confiar Si mi novia está saliendo más tarde de trabajar Dice que es tiempo extra, pero vamos oficial Apuesto a que es tiempo extra de moteles y champán Si, si fui yo quien halló que hay una conspiración Parece de ficción, pero hay una explicación Y no estoy loco, no me subestime por favor Mi razón, mi intuición, van a demostrarlo Pero no fue el engaño lo que me condujo aquí Ayer me hallaba revisando los correos que recibí Y qué sorpresa, había una carta anónima y la abrí No tenía idea de que al hacerlo mi sonrisa se iba a ir Decía carta de amor, el título que vi Me rompió el corazón, pero lo que yo descubrí Fue que palabras del poema que rimaban entre sí Tenían oculto otro mensaje, una amenaza estaba allí Escúcheme oficial, que este subliminal Lo hace parecer locura, pero el peligro es real Descubrí que ese sujeto pronto la va a degollar Y una nariz de color verde de payaso le pondrá Tiene que ayudarme, no puede ignorarme Quizás ya no la ame, pero no podría dejarle Por su suerte con un hombre que pudiera asesinarle Si ella muere, nunca olvide que yo vine aquí a avisarle Sí, sí fui yo quien halló Que hay una conspiración Parece de ficción Pero hay una explicación Y no estoy loco No me subestime por favor Mi razón, mi intuición Van a demostrarlo Con todo respeto, lárguese de aquí Hey ¿Crees que esto es todo, cierto? Nah Este ha sido uno de los primeros capítulos de mi serie Trastornos Mentales Si te gustó, suscríbete Para no perderte los próximos episodios Quiero mandar un saludo muy especial para María Rodríguez Jonathan Valencia Miguel Ángel Meneses Flores José Félix Agustín Ovil Jason Portillo Irving Cortés Arroyo Gael Espinosa Josep Ceballos Pérez Alberto Mejía Brian Abuel García Peggy Ureña Roberto Martínez Daniel Telles Karen Ramos Diana Azuara Víctor Pihuave Perea Sebastián Gutiérrez Cevitas Roberto Valencia Y a la página Hip Hop Cultura Real Esto ha sido Green A Delicvt Alicante Por favor Fácil Alicante Consolid hope Así